Estamos con un problema de agua, ya esta es la tercera vez que nos sucede en el transcurso casi de 45 días. Es un problema obviamente que nos excede, una contingencia que uno no la puede prever. Es una cuestión de la zona donde está ubicada la oficina y también la falta de lluvias. Así que bueno, ya nos hemos comunicado temprano, 6 y cuarto, 6 y media de la mañana, cuando ya teníamos novedades de que no había agua y los tanques estaban prácticamente vacíos. Nos comunicamos con Agua del Norte y nos facilitaron, ya está llegando en cualquier momento el camión cisterna. Pero la atención no se corta, lo que sí se ha hecho, ustedes saben que nosotros tenemos turnos programados de gente que hace dos o tres meses que está esperando llegar a la oficina para realizar el trámite. Y además también se atienden las consultas de manera espontánea, claves sociales, alguna consulta que yo tenga de en qué estado está mi trámite. Lo que sí hicimos fue reducir los números de esos turnos espontáneos para poder dar prioridad a los turnos de la gente que está esperando por meses para llegar a la oficina para tratar de ir resolviendo en el transcurso de la mañana el problema del agua. En el caso de que no se pueda resolver, que ya nos pasó la semana pasada de que no llegó el camión, tuvimos que a partir de las 11 de la mañana, cuando ya no había agua en los baños, tratar de reprogramar esos turnos en el transcurso de los días siguientes para que la gente no se quede sin la atención y entendiendo también que es un problema que no se excede, son casi 40 personas que convivimos acá en la oficina, más la cantidad de gente que ustedes han visto en la puerta que entra y circula por la oficina, es una cuestión de higiene, es imposible seguir con la atención si no tenemos agua en los sanitarios. Pero bueno, decir que se está atendiendo en la oficina, los turnos se están atendiendo con total normalidad y por hoy el problema está solucionado, está llegando en cualquier momento el camión cisterna de agua del norte a llenarlo en los tanques para que podamos terminar la mañana con agua en los baños, que es lo importante. Ahora, doctora, el tema de las rampas para descapacitados, la atención, se ha visto que tienen sillas acá, y la gente por ahí no vio la rampa, pero sí existe la rampa para descapacitados. Exactamente, sí existe, es un acceso exclusivo que tienen las personas que tienen alguna dificultad de movilidad, ya si quieren después podemos hacer un recorrido para que lo vean, está la entrada principal, que es por donde ustedes ingresan normalmente, y si se fijan al costado hay un portón que tiene un acceso exclusivo, digamos, con la rampa que llega y da el acceso directamente al salón sin tener necesidad de pasar por el pasillo para llegar al salón. Pero sí, contamos con rampa, obviamente, si no, no estaría habilitada la oficina al público. Bueno, me decía hace rato fuera de micrófono, ya terminamos de pagar IFE, los trámites y demás, pero algo me decía de las billeteras virtuales, como para que la gente sepa, si le puede explicar. Sí, como ya habíamos dicho con anterioridad en otra nota, que estábamos teniendo muchos reclamos de la gente que habían consignado los famosos CBU de las billeteras virtuales, que si bien habíamos hecho la aclaración que los CBU debían ser bancarios, bueno, mucha gente que ha hecho la inscripción de manera individual sin llegar por la oficina a solicitarla, habían consignado por ahí las billeteras virtuales de Mercado Pago y de Brubank, creo que eran las que la estaba aceptando el sistema, por error obviamente, pero una vez que nosotros liquidábamos, enviábamos el dinero a las billeteras virtuales, no existía esa cuenta física por donde bajar el dinero, entonces la gente la tenía depositada el dinero, pero no podía acceder a retirar ese dinero, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que a partir del 2 de noviembre se iban a poder generar los reclamos en las oficinas y ya tuvimos varios casos testigos de los reclamos que se hicieron, de que de manera automática, sin necesidad de venir por la oficina a hacer un reclamo, el sistema ha pasado un tiempo aproximado de 30 días de que ese dinero se ha liquidado en esa billetera virtual, ¿sí? Como no hay una cuenta física, la billetera virtual devuelve ese dinero al ANSES y el ANSES se está mandando a cobrar por correo a esa gente que está aprobada la solicitud, que le han liquidado las cuotas, sí, la van a poder cobrar a través del correo. Por ahí decirle a la gente que ha tenido ese inconveniente que se acerque por la oficina de manera espontánea y consultar porque están destinados con fechas de pagos distintas, ¿sí? Para ver si cobran en el correo argentino pero a partir de qué fecha pueden ir a acercarse por el correo y cobrar las cuotas del refuerzo.